Buen día, buenas tardes aquí, yo estoy en España en este momento, así que bueno, saludo a todos los enrafelinos. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana para Argentina, de la tarde para España, como vos decías, y bueno, contanos un poco de esta exposición, por favor Eliana, te escuchamos atentamente. Te cuento, son dos exposiciones de fotografía, una se llama El Quinto Elemento, es una muestra que estuvo expuesta en Algeciras, aquí en España, en la cual participan seis artistas argentinos, de los cuales cinco son sanrafelinos. Es una muestra que reivindica el trabajo del artista, y el artista se impida en el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra, para mostrar hermosas fotografías de nuestro país. Y la otra muestra se llama Algeciras, cruzando fronteras, a través del objetivo, y es una muestra en la que participan tres artistas españoles nacidos en Algeciras, perdón, y la muestra va a estar en el centro andaluz. Bien, ¿cuándo y a qué hora? La muestra El Quinto Elemento va a estar en la Universidad de Mendoza, sede San Rafael, en la nave de arte Juan Canadé, a las 20 horas. Y Algeciras, a través del objetivo, cruzando fronteras, a las 20.30, el martes 26. Bien, es decir, que el 25 y 26 de marzo será esta exposición de arte, de muestras fotográficas, ¿verdad?, con los artistas anteriormente mencionados. Sí, son muestras en la de Quinto Elemento participan Cecilia Mazurenco, Graciela Pérez, Teresa Lorenzoni, Sergio López, Federico Eiras y Omar Marauri. Es una muestra donde se pueden ver fotografías de paisajes inspirados en los elementos, en el agua, bueno, bellísimas. Y como te comentaba, es una muestra que ya estuvo en España y que va a seguir recorriendo diferentes municipios de Andalucía. Muy bien. Eliana, ¿tiene un costo poder ingresar a ver esta exposición fotográfica? No, no, ningún costo. Son gratuitas con la idea de que la gente de San Rafael, que nos siguió a través de las redes sociales en noviembre del año pasado, pueda verla personalmente y que además pueda verla de Algeciras y conocer nuestro vínculo con España, que muchos somos, tenemos descendencia española, ¿no? Entonces, bueno, tenemos raíces y una cultura muy similar en algunas cosas. Déjame antes que me olvide nombrar a Miguel Lorenzo, Pablo Amores y Carlos Salas, que son los tres españoles que participan de la muestra de Algeciras. Muy bien, perfecto. Genial. Ya ha mencionado los artistas que van a exponer estas fotografías que mencionabas anteriormente. Vamos a seguir charlando contigo y le recuerdo a nuestra audiencia que hablamos con Eliana Olia. Ella es curadora y tazadora de arte y nos está hablando de estos dos proyectos que se inauguran precisamente en San Rafael. Es una exposición de fotografías con artistas sanrafaelinos y artistas españoles. Así es, ¿verdad? Corregime si me equivoco. Sí, exacto. No, 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 perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Cómo surge esta exposición? ¿Cómo nace el proyecto? El primer proyecto que nace es El Quinto Elemento. En realidad nació en pandemia. Mi mamá es artista plástica. Y justo nos comenta mi marido y a mí que, bueno, que ya no podía exponer por la situación. Entonces dijimos, ¿cómo podemos nosotros ayudar a artistas argentinos a mostrar sus obras? Y hacer un vínculo con España. Entonces, bueno, ahí surge un blog de arte que nosotros tenemos que se llama Galería de Arte Patagonia, donde difundimos a artistas latinoamericanos, la mayoría. Y ahí empezamos a pensar en este proyecto que gestionamos y con la idea esa de ayudar. Y con la función primordial de que el arte es una herramienta súper importante para mejorar el mundo que nos toca. Y sobre todo en esa época que fue tan difícil para muchos. Entonces, bueno, ahí surge ese. Cuando lo expusimos en Algeciras, conocimos a fotógrafos importantes de ahí. Y dijimos, ¿cómo no hacer un lazo que una a los dos países? Y como una ventana, ¿no? Donde artistas españoles puedan mostrar sus obras en Argentina y argentinos que puedan mostrar sus obras en España. Y la fotografía es la herramienta más importante, más fácil de mostrar. Eliana, te consulto nuevamente por los días de la exposición, porque me nace la duda y tal vez para alguna duda que pueda surgir del oyente que quiera asistir a ver esta exposición de fotografías en San Rafael. ¿Solamente serán los días mencionados anteriormente? No, no. Van a estar 15 días. Ah, bien. Bien, bien por la aclaración que me parece importante para que se puedan ordenar y asistir a ver esta exposición. Sí, sí. Lo que pasa es que en la inauguración van a estar todos los artistas, que no todos viven en San Rafael. Exacto. Y bueno, yo viajo exclusivamente para estas inauguraciones. Entonces vamos a estar todos, si a alguno le interesa adquirir alguna fotografía o quiere vincularse con algún artista, va a tener la posibilidad de conversar con ellos y de saber un poco de la historia de cada una de las muestras. Excelente. Bien por la aclaración. Es decir, entonces, para que se ordenen y lo agenden, esta exposición de fotografías en San Rafael es el 25 y 26 de marzo. Bueno, recordanos, el 25, ¿dónde? Y el 26, ¿dónde? El 25, la exposición se llama El Quinto Elemento y va a estar en la Universidad de Mendoza, sede San Rafael, en la nave de arte Juan Canadé, a las 20 horas. Y Algecira, a través del objetivo Cruzando Fronteras, va a estar en el centro andaluz a las 20, 30 horas, el martes 26. Excelente. Me encantó lo que nos has recordado. Entrada libre y gratuita para disfrutar de esta exposición con artistas que estarán presentes. Luego, por 15 días, esta exposición va a seguir en los lugares mencionados anteriormente para que sigan disfrutando de cada una de ellas. ¿Los encuentran en redes sociales a ustedes también? Sí, en través de Galería de Arte Patagonia. Hay muchas de las fotografías, porque como la muestra estuvo en el quinto elemento en noviembre en Algecira, está expuesta. La del Algecira, a través del objetivo, como es nueva, no he querido subir nada hasta que la gente no vaya a verla, por lo menos el día de la inauguración, la después la subimos a las redes sociales. Bien. ¿Cuánto hace que estás en España? Cinco años y medio. Bien. ¿Por tu profesión has decidido vivir allá? No. La situación del país. Yo soy licenciada en Administración de Empresa, me recibí en la UTN en San Rafael. Y bueno, situación que no conseguía trabajo, hicimos con mi marido, tiene nacionalidad española, y dijimos, bueno, como muchos, ¿no? Sí. Un futuro mejor, y nos vinimos a España. España es un país con mucha cultura, con mucha historia, y bueno, hay muchos lazos importantes para hacer. En mi caso, por ejemplo, para exponer de forma gratuita, uno tiene que presentar un proyecto, los ayuntamientos lo aprueban, digamos, hay que hacer procesos para poder exponer. En agosto, la muestra del quinto elemento va a estar en el ayuntamiento de Mijas. Entonces tuve que presentar un proyecto con cada currículum de cada uno de los artistas, y nada, me pone muy feliz después de cinco años volver a San Rafael, pero más feliz me pone poder mostrar mi San Rafael en España. Qué bueno. Muchas de las fotografías son de San Rafael, hay muchas de la Patagonia, porque por ejemplo, Omar Marauri y Graciela Pérez viven en el sur, Teresa Lorenzoni viven en San Rafael, y Federico, Sergio y Cecilia viven, mientras Teresa Lorenzoni viven en San Luis, los otros tres viven en San Rafael. Entonces, hay un poco de cada lugar, pero la mayoría de las fotos son de San Rafael. Bueno, Eliana, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por compartir esta info. No, yo a ustedes, a ustedes es muy importante la ayuda y la colaboración de los medios con el arte, con la cultura, este proyecto surgió también porque creemos que el arte es una de las mejores herramientas que tenemos para mejorar el mundo que compartimos. En las casas donde entra el arte, generalmente no entran otras cosas, droga, ¿por qué? Porque el arte implica disciplina en cualquier aspecto del arte, digo, la música, la danza, las plásticas implican disciplina. Entonces, mi granito de arena es este, poder contribuir a través del arte a mejorar el mundo. Ojalá lo logre. Seguramente que así va a ser. Gracias por tu tiempo, que sea con éxito la exposición de fotografía en San Rafael el próximo 25 y 26 de marzo. 26. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grandísimo. Igualmente. Saludos. Chau, chau. Charlamos con Eliana Olia, ella es artista, ella es curadora y tazadora de arte y precisamente estuvo en contacto con Dial Radio TV desde España para contarles a ustedes e invitarlos a que formen parte de esta exposición de fotografías que se va a realizar el 25 y 26 de marzo con artistas sanrafaelinos y españoles que estarán presentes los días antes mencionados.